Buenas amigos del canal, hoy os traigo un tutorial de Grab sobre cómo reiniciar o hacer wipe de vuestras partidas en solitario. Vamos a ver cómo tener un backup de un planeta que nos haya podido gustar y vamos a ver cómo tener un backup de una situación en la cual en un momento determinado queramos volver hacia atrás. Sabéis que en Grab el sistema de generación de planetas es aleatorio y está basado en una serie de parámetros. Lo primero que os quiero comentar es que los save game en solitario de Grab se almacenan en vuestra carpeta de documentos. Dentro de la carpeta de documentos en la carpeta My Games, dentro de la carpeta My Games encontraremos una carpeta que se llama Unreal Engine 3-CAG y allí dentro CAG Game. Bueno, pues aquí tenemos como veis toda una serie de carpetas que se inician con el nombre Cloud. Como veis ya tengo varias carpetas en las que he puesto BU de backup. Aquí tengo por ejemplo un backup de la última partida que he jugado, tengo un backup de un planeta donde encontré un laboratorio científico muy interesante, en fin, varios backups. Por ejemplo el backup de la partida que estoy utilizando para hacer la serie de gameplay en YouTube. Bueno, en definitiva, en esta carpeta vamos a poder manejar todos los save games del juego y sus correspondientes backups. Si os dais cuenta también hay un archivo txt que se llama localpids.txt. Lo abro y aquí dentro hay una serie de parámetros. Concretamente he descubierto que el parámetro pid es el que utiliza el juego, la semilla, para generar la base del planeta que vamos a crear la primera vez que iniciamos el juego en solitario. Bueno, voy a iniciar Grab. Quiero que veáis que me encuentro en un planeta concreto. Bueno amigos, ya estamos de vuelta. Como veis, tengo una situación anterior en la cual ya tenía una serie de elementos construidos, el campfire, etc. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir del juego y voy a mostraros qué es lo que pasa cuando hago un backup y elimino la partida guardada. Bueno, como os decía, voy a coger la carpeta Cloud Local Solo Home. Voy a hacer una copia en esta misma carpeta. La vamos a llamar en este caso prueba. Y voy a eliminar la carpeta Local Solo Home. De este punto lo que sabemos es que en este momento el juego, cuando lo iniciemos, no tiene ninguna partida guardada ni ningún planeta de inicio sobre el que empezar a jugar. Tengo este archivo txt que me he creado, planetas.txt, donde he tomado nota de una semilla que me interesó en su momento. Si quiero crear un planeta con verdes praderas, lagos y piedras antigravedad, pues puedo utilizar esta semilla. Vamos a utilizar una semilla completamente distinta. Para ello, mirad, me vengo al archivo PID. Como veis, el número ha cambiado con respecto al anterior. Lo voy a dejar a ver qué sale de esta semilla. Iniciamos el juego. Juego en solitario. Tardará un poco en crear el nuevo planeta, como de costumbre. Y bien, ya estamos de vuelta en Grab. Como veis, ha generado un planeta completamente distinto en el que al que estábamos jugando hace un momento. Y como podéis ver, pues a partir de aquí podríamos empezar de cero. Mirad, interesante. Allí tenemos una estructura. No voy a ir hasta allí, por supuesto, pero quiero que lo veáis. Una estructura que podríamos visitar. Eso generalmente son mazmorras. Bueno, en fin. Vamos a salir del juego. Y lo que os quiero mostrar a continuación es que, como veréis, el sistema ha creado una nueva carpeta local solo home, creada en la fecha y hora actuales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos en cualquier momento renombrar esta carpeta. Le voy a llamar prueba2. Y si queremos volver a jugar la partida anterior, devolveríamos la carpeta prueba a su nombre original, local solo home. Vamos a abrir grab de nuevo. Y una vez en el juego, vamos a iniciar la partida en solitario. ¿Ok? Y como veis, una vez aquí, empezamos en el mismo punto exacto donde lo dejamos hace un rato. Sí he observado que una vez que reiniciáis los materiales que tenéis alrededor, como veis, allí hay unos fósiles, pues los materiales que tenéis alrededor, las fuentes, varían. Antes lo que teníamos cerca era una pila de gemas y ahora lo que tenemos aquí cerca son estos fósiles. En todo caso, es un matiz. Lo que quiero que veáis y que tengáis claro es que podemos recuperar en cualquier momento una partida guardada previamente o podemos cambiar de planeta si nos interesa iniciar una nueva partida. Muy bien, amigos, pues esto es todo en este capítulo. Muchas gracias por seguir el canal. Si os ha gustado dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias.